Y esta es la negra, que ojos por esta, que ojos Me enamore de una negra, con grandes ojos azules Me enamore de una negra, con grandes ojos azules Que me dio todo su cuerpo, dejándome su perfume Que me dio todo su cuerpo, dejándome su perfume Sus ojos lanzaban fuego, el pecho me palpitaba Detrás de una más de palmas nos empezamos a querer Y así fue que pude ver, la pasión que le tenía Y así fue que pude ver, la pasión que le tenía Yo quiero darle mi cariño, para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo, su corazón tan tiernecito Sí ¡Cristal! Me enamore de una negra, con grandes ojos azules Me enamore de una negra, con grandes ojos azules Que me dio todo su cuerpo, dejándome su perfume Que me dio todo su cuerpo, dejándome su perfume Sus ojos lanzaban fuego, el pecho me palpitaba Detrás de una más de palmas nos empezamos a querer Y así fue que pude ver, la pasión que le tenía Y así fue que pude ver, la pasión que le tenía Yo quiero darle mi cariño, para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo, su corazón tan tiernecito Es la verdad, mi negra ve Y así fue que pude ver, la pasión que le tenía Yo quiero darle mi cariño, para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo, su corazón tan tiernecito Una conquillita siete, que tiene amor escondido Una conquillita siete, que tiene amor escondido El corazón de las llamas, nomás lo sabe el cuchillo El corazón de las llamas, nomás lo sabe el cuchillo Yo quiero darle mi cariño, para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo, su corazón tan tiernecito No hieras más mi corazón Cristal Me gusta la madrema, para tener su cuerpecito No, una conquillita siete, que tiene amor escondido Robotaje repairs que abre, la pasión de las llamas Y así gané mejor el pelo, su corazón tan tiernecito Yo quiero darte mi cariño para tener su cuerpecito Y así gané mejor el pelo, su corazón tan ciertosito